En julio del 2023, al NISPOTOSI logró el liderazgo a nivel nacional en crecimiento de la actividad industrial con 17.1% respecto al mes anterior y el segundo lugar en relación con el año anterior con 31.8% de incremento, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. De acuerdo con el análisis del Consejo Estatal de Población, la COESPO, con información del indicador mensual de la actividad industrial por entidad federativa del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI, el sector de la industria manufacturera fue el de mayor crecimiento con 36.4% en variación anual, logrando la primera posición a nivel nacional, mientras que la minería, construcción, generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural crecieron por arriba de la media nacional. De acuerdo con el indicador mensual del INEGI, el Estado potosino registró el crecimiento más importante a nivel nacional en actividad industrial durante julio con 17.1% en comparación con el mes anterior, mientras que obtuvo el segundo lugar respecto al mismo mes del año 2022 a tasa anual y con series desestacionalizadas con un crecimiento de 31.8%, por lo que en la tabla nacional quedó solo por debajo de Quintana Roo.